Acero no es por nada, pero en play lo ganeo ¿O tan claro? Tu eres un burlón Se muere Por aquí, por aquí, por aquí Es niña, este es un bot Se murió, ay, se murió Ay, se murió, pi Ay, 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 ay Ay, 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 dios, mi roto Eh, que tú tienes, maricón Se murió Se murió Javi, Leveruno, Javier, mi hermano Que te haces sin maná en este Doda, papi Estoy ahí, ya tengo Tienes seis, pero déjame tirar mi seis primero Sí, dale, dale Te echo lo voy, pa'lante, papi ¡Tira seis! 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 ¿Es así o es así? ¿Es así? ¡Qué bien, papi, qué bien! ¡Allden, iban! Dejame chequino, traerá un pa'lnoace un cingao Ay, man ¡Qué mierda, Javi! Esto miralo, qué metió Javi, mi hermano Hacera Y fui ahí Fui ahí ¡Fui ahí, maricon, oíste! ¡Tírales seis! ¡Tira las seis de pinga! ¡Ahí mismo vos, veá! ¡Cajones! Una lentitud cerebral de pinga Espera tú, papi, es cuando tienes control Se murió, se murió, se murió aquí Ven, ven, ven Ven acá Ven acá, ven acá Voy rápido Es aquí, llegado Es para acá Se quedó, Javi Se quedó, mi hermano Dale dos, pero es normal Ay, 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 qué lindo Nodas Mira lo otro en la serie, mi hermano, ya empezó este ninja a desgraciar otro play No, que puso 14 gigas, puso el paquete 14 14 gigas en 21 minutos, para la venga Bueno Dice el maricón este que fue un pausa que se le zafó la chancleta De pinga, peo A serio es que es de las meteo, lo que es eso, tú sabes Fede, vea un momentito, vea, vea Un clave de en medio, ¿no? Vea aquí, caero, un esmosito aquí, hay un esmosito aquí Pues, dame, dame en power ahí, acero, a ver, que en fin Acero, que tipo más ábaro, acero, que ábaro Pa' más adelante, caero, que no hay esmu, que están haciendo el cojo de la boca, caero De pinga ¡Echale en power, chiquito! ¡Echale en power, peo! No, no, es mío, es mío, es mío Humano, que malo tú eras Tira seis centauros, tira seis centauros Cojones, que no se les ocurren las cosas, mi hermano Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá No se les ocurren las cosas, bro, ven pa' acá, ven pa' acá ¡Aquí se ha muere a todo el mundo, meo! ¡Aquí se ha muere! ¡Ponchale en seis! ¡Ponchale en seis por un maricón, meo! ¡Echo son unos maricones! ¿Es lo que ellos son? Es así, mami, muy bien Vale, 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 ping, imbécil, muere ¡Eh! ¡Eh, mira Feni, mira Feni, mira Feni, venga, mira Feni Esa venga que tú has tirado, perro, coño, tu madre, eres tú un S ¡Claro que soy yo! ¡Claro que soy yo, papi, lo sé! ¡Claro que soy yo, papi, lo sé!